Buenas, buenas Cómo hacer para que no te vayas Cómo hacer para que no me olvides Cómo hacer para que todo el tiempo que vivimos No nos deje cicatrices Sé que tengo tantos defectos Queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo, empecemos de nuevo Bien, hecha Si te vas, será la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, después de todo quedaré en la nada Sí, primero van a chocar antes de separar en tan... Tanta falta ¡Gracias!